El proyecto Isarianetics nace con la intención de ofrecer una plataforma de medicina de precisión y salud digital para la detección precoz de la sarcopenia, ofreciendo una herramienta para su diagnóstico precoz y seguimiento. El consorcio está formado por dos empresas del Parc Scientific, Daguacometec y Sabartec, en colaboración con dos entidades de investigación. Por un lado, Comlab de la Universidad de Valencia y el CI2B de la Universidad Politécnica de Valencia, con la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación. La sarcopenia es una enfermedad cuyos síntomas se centran en la pérdida de masa y calidad muscular y que afecta principalmente a personas de más de 60 años. El proyecto se ha dividido fundamentalmente en dos fases. Una primera fase en la que hemos desarrollado los índices necesarios a partir de imagen médica para obtener parámetros sobre la arquitectura muscular. Y después hemos tenido una segunda fase. En esta segunda fase hemos desarrollado un dispositivo. El dispositivo es un dispositivo de imagen de adquisición de ultrasonidos que se utiliza para poder adquirir imágenes utilizando un wearable, que sería un sistema vestible y flexible, junto con un sensor SMG, que nos permite obtener, fuera de la clínica, información con tiempo sobre parámetros musculares. Bueno, entre los parámetros que podemos obtener utilizando el sistema MAP, tenemos, por ejemplo, parámetros como el volumen muscular, el grosor muscular, otros parámetros como, por ejemplo, el ángulo de penación de las fibras musculares y, por ejemplo, otros parámetros que sacamos que tienen que ver con las secciones transversales donde podemos medir longitudes y volúmenes. Sabartec ha conseguido validar los biomarcadores cuantitativos de imagen ecográfica musculoesquelética y los marcadores genéticos relacionados con la sarcopenia. Por otro lado, Sabartec, CONLAB y DAWACO han estado trabajando, desarrollando una nueva plataforma para la detección temprana de la sarcopenia. Esta plataforma o sistema está integrado y funcionando en un cloud comercial en el cual los usuarios ya registrados pueden realizar las tareas de análisis que hayan sido previamente diseñadas e implantadas en la plataforma de una manera rápida, sencilla e intuitiva. A su vez, DAWACO ha estado trabajando en un desarrollo de un nuevo wearable inteligente para el cual ha desarrollado un nuevo sistema transductor rígido flexible de ultrasonidos. Y por último, CI2B ha estado desarrollando los requisitos de un sensor electrónico para la captación de señales de electromiografía. El proyecto IsarGenetics se ha desarrollado gracias a la colaboración de diferentes entidades que conforman el consorcio. Dentro de ellas tenemos a DAWACO, que es una empresa de dispositivos médicos que se dedica en el área de imagen biomédica, sobre todo por ultrasonidos. Sabartec, que diseña test genéticos preventivos en el área de farmacogenética, nutrigenética o intolerancias alimenticias. ComLAB, que diseña y desarrolla modelado y simulación basado en medicina y esto mezclado con inteligencia artificial. Y CI2B, que tiene capacidades técnicas en el área de biosensores, instrumentación biomédica, procesamiento de señales biomédicas y modelado de sistemas biomédicos. Por una parte, la investigación realizada se enmarca dentro de las estrategias de IMASD del sector salud, tanto a nivel regional, nacional y europeo, para el control y prevención de enfermedades crónicas con herramientas de inteligencia artificial. Por otro lado, a nivel más local, la idea es dar continuidad, extender y validar la tecnología desarrollada junto con una nueva entidad de la Administración Sanitaria Valenciana. El objetivo es integrar nuevos biomarcadores y validar la tecnología mediante un estudio clínico en pacientes de más de 65 años sarcopénicos y no sarcopénicos. Música 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 Música